¡Hey! ¡What's up guys, gente! Como están, sean bienvenidos a otro video de nuestro video de Dragon Ball Xenover 2 El día de hoy con la noticia que está disponible el evento de Raid de Gohan del Futuro Un nuevo evento de Raid, el cual está bastante difícil porque este Gohan nos puede matar de un solo xingadaso Para participar en el evento tendremos que ir a la esfera azul que está flotando en el cielo Todas las recompensas del evento están en la descripción del video Recuerden que para obtenerlas todas, le daremos un 50.000 de año a Gohan del Futuro Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal Donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, el Rascali En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo Sin más, espero este video les haya informado Yo soy Rascali y nos vemos a la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!